Caracas, ya, es tu cuatro y centenario El Zuliano es emisario, este canto de amistad Es un grito que aflora los labios, grito a nuestra libertad En tu cuatro y centenario, el Doricua le desea Sin fin de felicidades, a tus hijos Venezuela Caracas, ya, es tu cuatro y centenario Este canto de amistad, es un grito que aflora los labios Viva nuestra libertad ¡Oye, Venezuela! ¡Parte de los técnicos! Caracas, ya, es tu cuatro y centenario El Zuliano es emisario, este canto de amistad Es un grito que aflora los labios, viva nuestra libertad Que Bolívar de Venezuela, varón entre los varones En maravillosa gesta, libertos cinco naciones Caracas, ya, es tu cuatro y centenario El Zuliano es emisario, este canto de amistad Es un grito que aflora los labios, viva nuestra libertad Que fue don Diego de los hadas, el que puso el estandarte Para que fuera fundada, esta gran obra del arte Caracas, ya, es tu cuatro y centenario El Zuliano es emisario, este canto de amistad Es un grito que aflora los labios, viva nuestra libertad